Dame, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrópame Esa de su ser, soy culpable de amarla y hacer mío su cuerpo Esa mujer, es como mi droga, me da placer, es mi adicción Despierta mis ansias, siento pura excitación Añoro amanecer mil años en sus brazos Escribiré mil poemas que hablen de este amor Y en las noches que se frío le daré calor Y en mis brazos los dos enamorados bañado en sudor Le cantaré mil canciones todas las noches Un jardín de rosas bajo la luna nuestro nido de amor Y en mi cama los dos enamorados hacemos el amor Mi cuerpo Yo le entregaré a su cuerpo bendito Que haga lo que quiera conmigo y mis deseos Ay, 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 me atrevo Dejar tus besos, llevarme al infinito Perderme en las sombras de su figura Que pida más sangritos Ay, qué rico Yo sé que te gusta Le escribiré mil poemas que hablen de este amor Y las noches que hace frío le daré calor Y en mis brazos los dos enamorados soñado en sudor Le cantaré mil canciones todas las noches Jardín de rosas bajo la luna nuestro hendido de amor Y en mi cama los dos enamorados hacemos el amor Mi cuerpo Yo le entregaré a su cuerpo bendito Que haga lo que quiera conmigo y mis deseos Ay, ay, ay Me atrevo Dejar sus besos, llevarme al infinito Perderme en las sombras de su figura Que pida más sangritos Sé que bebés mami Mañandito F.M.J.